Bacha Tights What you didn't know Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver a más Pero de repente todo cambia, te hago falta y me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal y tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará cuando vea que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Bacha Tights, baby But you didn't know Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver a más Sentimiento Pero de repente todo cambia, te hago falta y me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal y tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará cuando vea que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Y hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Y hasta me puedo matar Y hasta me puedo matar De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. No sabes del amor y aún me dices me amas, muy pronto sé que estás equivocada. Estabas jugando con mis sentimientos, expresando que me amas sin sentir amor. Tus ojos me engañaron y me enamoré, diciendo palabras, interpretando el querer. Ella, y te creí, amor. Estás equivocada y no sabes del amor, no te culpo a ti sino a tu última relación. Yo quise más de lo que tú y yo tuvimos, pero eres muy niña y no sabes del amor. Las noches son tan frías y estoy tan solo, no quiero seguir así. Ay, son tan frías y estoy tan solo. No, 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 estás equivocada y no sabes del amor. No te culpo a ti sino a tu última relación. Yo quise más de lo que tú y yo tuvimos, pero eres muy niña y no sabes del amor. Las noches son tan frías y estoy tan solo, no, 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 no. Pachatides, what you didn't know. Sentimiento. Hoy ríes tú Pero mañana río yo Trust me, love Chaché Caminando la calle Crees que no tienes todo Muy lindo cuerpo Pero no tienes mente Ilusionando a tantos Como me hiciste a mí No sabes querer Tampoco sabes sentir Quieres estar andando Y dices que estás enamorada En eso del amor Tú no sabes nada Y te creí amor Estás equivocada Y no sabes del amor No te culpo a ti Sino a tu última relación Yo quise más De lo que tú y yo tuvimos Pero eres muy niña Y no sabes del amor Las noches son tan frías Y estoy tan solo No quiero seguir así Ay, son tan frías Y estoy tan solo No, 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 no Estás equivocada Estás equivocada Y no sabes del amor Yo te culpo a ti Sino a tu última relación Yo quise más De lo que tú y yo tuvimos Pero eres muy niña Y no sabes del amor Las noches son tan frías y estoy tan solo No, 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 no Tú no sabes nada del amor Cuanto te quise, tanto te amé, tanto Tú no sabes nada del amor Yo no te corto a ti, son cosas del amor Tú no sabes nada del amor Tonta, ingreída, Dios dará peor Tú no sabes nada del amor Cuanto te quise, cuanto te amé, tanto ¡En vivo! Machata High, chico ¡Qué flow! ¡Qué flow de los chicos! Eso es de tu dinero Gracias, hola, hola chicos, bienvenidos A mí me da una cosa con estos tigres en Nueva York ¿Por qué? Porque vienen a perruchar uno ¿Te sientes? Como llegamos demasiado Vienen a perruchar uno Somos demasiados ¿Cómo es, no? ¿Cómo es? Con este flow El baby va a ser bachatero Va a ser bachatero Bueno, si sale la mamá Pero bachatera Ella es de vocera Le va a gustar la bachata La mamá baila de todo Es en Cereza Que no ni baila de todo Chicos, bienvenidos a República Dominicana Que buena tenerla con nosotros Cuéntenos ¿Cómo se sienten? La verdad, súper contento Ya que estamos trayendo música nueva El tema se llama Culpo a mi mente También estamos promocionando La aplicación de Bachata High Donde la gente que lo descargan hoy Para el mes de octubre Pueden descargar la canción gratis Ay, maravilloso Michael ¿Qué? Pero intégrate No, lo que pasa es que Este tigre no vaya A mí me da una rabia ¿Y qué? Mira los tigres Este, mira El flow de los chicos Intimidó un poco a Michael Sí, sí, mira El flow, mira, mira Michael Lo que pasa es que tú no usas tigres Michael es un hombre fino Un hombre a otro nivel Tú le puedes donar Él usa tigres Y yo uso tigres Lo que pasa es que Como somos de Nueva York Washington Heights Cuando estábamos creciendo Eso era mucha cosa urbana Gracias a Dios y a la música Creo que nos mantuvo Fuera de las calles Fuera de la violencia De las drogas La verdad la música para nosotros Fue una forma de terapia Sí, pero está bien Está bien de ustedes Pero ustedes reconocen El liderazgo de los tigres Que están trabajando Bachata aquí, ¿verdad? O sea, de los artistas Que estamos aquí Claro De los del patio Claro Ustedes reconocen eso Por bachatas De la de ellos Sé que somos bachateros Que aquí hay una fuerza Un talento poderoso Ustedes reconocen eso Claro, claro La verdad que gracias Pero por eso es que existimos nosotros Bachata ahí ¡Juana! ¡Juana! Hola Hay que destacar Que ustedes son La expresión De la bachata criolla Con los elementos Internacionales Con los elementos Que se le puede agregar A la música De las influencias En los Estados Unidos Como en rap Por ejemplo Un poquito de hip hop R&B Un poquito de R&B Ustedes han mezclado Todo eso con nuestra bachata Y ha dado un toque fabuloso No, y la verdad Que fue el bachatero Raulín Rodríguez En el 93 Que no hizo bachatero Pero entonces En la escuela Escuchábamos hip hop Y ahí fue que nació La fusión de la bachata urbana Y la verdad Que desde ese entonces Así que tratamos De mantener un balance Con cuál tema Fue como un viento Que vino del mar Y todo Llevo Ay, me encanta Pero le voy a pedir un favor ¿Qué? No hagan como Prince Royce ¿Cómo así? ¿Qué hizo Prince Royce? Prince Royce Cuando estaba dando Cuando no se había pegado Que andaba aquí así Mira, mira Así, mira Calladito Triste, triste Sí, explotado Callados a pedazos Y nosotros le dimos Cariño, amor El Prince Y vino a ver aquí Como tres veces Y cuando le metieron Un muchelito Unos dolaritos Está fuerte ahora Y nosotros no vemos triste ahora Y no mira a nadie Prince Royce Ahora la pregunta es Por eso no le va a ir bien Yo estoy contento Y alegre aquí hoy Por eso no le va a ir Humilde Hay que ser humilde siempre Siempre, siempre Siempre hay que ser humilde No, la verdad La humildad Es lo que lleva a uno lejos Claro, muchachos Porque Dios Te da la oportunidad Y el talento Entonces tú vienes Mira a Caroline ¿Eh? Mira a Caroline ahí Sin aceite Así es Puedes tener dos millones De dólares ahí Mira esta, mira, mira Podría en cuarto Esa que está ahí Podría en dinero Esa que está ahí Poder Lo tienes todo Humilde No, yo Mírenle esa pinta Ya yo para ser El millón de pesos En el banco Respéteme Solo esa cosita ahí Solo eso cuesta más Que todo lo que tenemos nosotros Respéteme Bueno, por eso Nosotros hemos llegado Por eso nosotros Hemos llegado hasta Rusia Allá Siempre con humildad Claro Siempre con humildad Oye, Michael Quiero que nos sigan En Instagram A Bachata Heist También en Facebook Official Bachata Heist Que nos siguen ahí Háblame de Marlene Que es mi sobrina Háblame de Marlene La veo capitaneando Dime qué es lo que hay Esa es la gata Esa es mía personal Marlene Me encanta el perfume ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Oíste? De Cartier De Cartier Cualquier cantidad La recibo No me importa Marlene De La Vega Nosotros somos de La Vega Somos familia Teléfonos de contacto Así como también En las redes sociales Para que sigan A los chicos De Bachata Heist ¿Con qué seguimos ahora Muchachos? Ahora vamos a hacer El estreno mundial De nuevo Sencillo Culpo a mi mente Bajen la aplicación Para contener Para descargar Gratis ¿Dónde la pueden descargar? Pueden bajar La aplicación De Bachata Heist En el Android o iPhone Y es totalmente gratis Solamente por ahí gratis Que cuando vino aquí Muchachos Suelta a Prince Royce Prince Royce Amiguito nosotros también Le deseamos lo mejor A Prince Royce No, no, no Pero tú eres mejor Amigo mío El padrino De Bachata Heist Te encargamos Aquí en República Dominicana Tiene que darnos La patadita Lo más importante La patadita Dame la patadita Dame la patadita Pero ponte como un hombre Me toma paladita De la suerte Porque aquí viene un tipo Aquí viene un tipo Que me dijo a mí ¿De qué? Dame la patadita Michael, yo quiero una patadita Digo, sí, como no Y hacerla así Digo, mira Como una tortolita Ay, me hace su nalguita Así como tan Yo ni sé ponerme En esa posición Ok, ok, ok Ponte ahí, ponte ahí Ponte ahí De hombre Pero somos cuatro Los cuatro tenemos que Ponernos en posición ¿Cómo? Pero los hombres Póñense, chico Para patadita Para patadita Solamente Cuidado De lado, de lado De lado Ahí Oye No, la verdad Nos sentimos entre familia Aquí con Extremo, Extremo La gente de nosotros Qué mejor que venir aquí Estrenar música nueva Gracias por acompañarnos Éxitos Entonces, Culpo Mi Mente Ese nuevo tema Nos tenemos ahora El cierre del número uno Feliz tarde a todos Bendiciones Bye bye Baja Dites Yo me sentí tan confiado En tenerte Que me descuide Y le presta atención A todo en el mundo Menos a ti Mujer Ahora recuerdo Cuando me advertías Que estaba fallando Hoy me duele En esas mañanitas Que te vi llorando Perdóname He sido un tonto Porque casi te he perdido Sin darme cuenta Nuestro amor Va mal herido Aunque me culpes De esta triste situación Culpo a mi Me Perdóname Soy un payaso Que jugó Con el destino Loco chofer Que te guió Por mal camino Aunque me culpes De esta triste situación Culpo a mi Me Perdóname Mi corazón Yo quisiera borrar Mis errores Pero es imposible Ay princesa No mereces Tanto daño Y lo recibiste Y yo pensando Que era todo Un héroe Fui solo un villán Tanto tiempo Llena de silencio Y te volvió Un volcán No Perdóname He sido un tonto Porque casi te he perdido Sin darme cuenta Nuestro amor Va mal herido Aunque me culpes De esta triste situación Culpo a mi Me Perdóname Perdóname Soy un payaso Lo que jugó Con el destino Loco chofer Que te guió Por mal camino Aunque me culpes De esta triste situación Culpo a mi Mi mente Pero no a mi corazón Chaché Bacha Perdóname Perdóname Estoy arrepentido De causarte este dolor Perdóname Que me culpes Que me culpes No seas malita No seas malita No seas malita No seas malita Ay mi corazón Que me culpes No seas malita Y nada Tan solo un beso Que reviva mi ilusión Dime que sí Regresa a mí Que solo tú Puedes calmar Mi corazón Perdóname 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 Amor Él hace la con su ropa Pero no le da calor En su mente no hay nada mal Y en la de ella no hay nada bien Porque aunque ella llore Él vive en la luna Y mi cuenta se da Y ese astronauta soy yo Y yo vivo en otro mundo Y me olvido de ti Perdona si me olvido de ti Y ese astronauta soy yo Y yo vivo en otro mundo Y me olvido de ti Perdona si me olvido de ti Ese astronauta soy yo Fenomenal Soy yo El dress Batcha Bites, baby Dime ya Caro, mi amor, perdona Que no te presto la atención que mereces Ella vive acompañada Pero se siente sola Él siempre tan ocupado Que no le sobra amor Ella sufre en silencio Y el pobre es tan terco Que ni cuenta se da Porque aunque ella llore Él vive en la luna Y tiene otra prioridad Y ese astronauta soy yo Y yo vivo en otro mundo Y me olvido de ti Perdona si me olvido de ti Y ese astronauta soy yo Y yo vivo en otro mundo Y me olvido de ti Perdona si me olvido de ti Y ese astronauta soy yo Y ahora que le sobran horas Él llora Él llora Él llora Él llora Él llora Él llora Y cuenta se da Él llora Y cuenta se da Y cuenta se da Y ese astronauta soy yo Yo vivo en otro mundo Y yo me olvido de ti Perdona si me olvido de ti Ya, 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 ya ¡Gracias!